¡Qué pana, chavales! ¿Cómo lo llamo? Estamos hoy, chicos, en Red Redemption 2 Modo de historia Hostia, qué frío tiene que estar haciendo hoy Capítulo 1, Colter ¡Uy, chacho, qué frío hace! Toma, dos moneditas en ojo, que te va a venir muy bien para el cutie Mira, mira cómo va a lucrar la palita, está guapa, ¿eh? Mira, mira, mira qué lucecita de cómo va guapa Joder, macho Madre mía, cómo está el tiempo, ¿eh? Estamos en verano, ¿eh? Estamos en verano Cabalga, cabalga, mira, mira cómo, mira cómo bota A mí no cómo bota, chacho Cabalgamos, cabalgamos ¿Alguien viene, chacho? Mira una mierda, ¿eh? Hay gente seguro, ¿eh? Vale, chavales, somos chungos, somos chungos Vamos a robar todo lo que podamos Madre mía, aquí se anda fatal, ¿eh? Me voy a esconder aquí, ¿vale, chacho? ¿Te hay un cadáver ahí, chacho? Son más chungos que nosotros Te voy a dar en toda la mocha ¡Pum! ¡Bimba! 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 ¡De carga, de carga! ¡Se escapa uno! ¡Se escapa uno! ¡Toma! ¡Tachán! ¿Dónde está? Es que no verá, es que no verá, chacho Oh, qué bonito Estos eran forajidos Estos eran chungos, ¿eh? Vamos a registrar a ver si tienen aquí papel Ven, recogen todo lo que pueda Todo lo que pueda Surtido de galletas Bueno, tengo el zurrón reventado Surtido de galletas judía Melogotones en lata, chacho Esto está buenísimo Rico, rico, rico Hay que buscar suministros Hay que ver qué tiene ¡Uh! Esa botellita para mí Medicina aquí para todos Voy para arriba a ver Cartucho de revolver Lopillo Torta de avena Para mí Eh, aquí tenemos más cositas, ¿eh? Mmm, mmm, mmm Lo que no veo cerveza, ¿eh? A ver aquí en el cofrecito ¡Uh! Me lo quedo Cigarrito de primera, chavales Ya he mirado todo Vamos, madre mía Qué prisas tenéis Vamos a investirar el granero Eh, aquí hay caballitos, ¿eh? ¡Eh! ¿Dónde están los cereales? ¿Qué los? De chocolate A dormir Vamos, vamos, vamos Mira este caballito bonito Vente, vente, vente Ven por aquí, bonito Aquí hace un poquito frío Pero no te preocupes Me lo voy a quedar Madre, no pisa aquí Esto está ardiendo Esto está que arde Perdón, perdón, perdón Dios mío Qué montañita No nos podremos caer, ¿no? Vaya escaladiña Vaya escaladiña Que estamos haciendo Hay un huelvo, ¿eh? Está el caballo a menudo Ayudadme Por ahí está Yo estoy escuchando algo por allí, ¿eh? Estoy escuchando un gel, ¿eh? Está la eco Está la eco Vale, escopeta recortada Lo bajen mucho, Javier Que luego tengo que subir, ¿eh? Lo escucho por aquí arriba Aquí detrás, ¿eh? Esto es rebara, cuidado Cuidado, Javier, cuidado Me agacho, me agacho Dios, qué ganas de cagar tengo Estoy hecho polvo, ¿eh? Hostia, qué planchita estoy haciendo Parkour Aquí es una cuevecilla, ¿no? Muchas gracias Vamos a pegar un tientillo Whisky, whisky El whisky nos da resistencia, chavales Buenazo Está por aquí, ¿no? Aquí por la izquierda ¿Cómo que está ahí abajo? Hostia, si está a menudo Vengamos que te vamos allá del hospital Que tenemos whisky Hostia, chavales Eh Tenemos lobos Tenemos lobos, tío ¿Qué hacemos? Y ahí los hilos Me encargo yo de los lobos No voy en la hostia No voy en la hostia Perro Chucho Fuera Fuera de aquí, chucho 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 de apoyo Ah, cabrón Se va, se va, se va Se va el chaval Por el barranquillo Vale, se va, se va Uf, madre mía Esperemos que no venga Como he ido por más Como he ido por más Como he ido por más Lo hemos ligado Vámonos, chachos Vamos, John Que te vas a poner bien Uf, me duele un montón, ¿eh? Menuda mordedura, chacho ¿Cómo, cómo, cómo? Si lo sé, no lo dejo pasar Muere, muere Vale, vale Lo acabo de ir atropellado Con el caballo Muere, muere, muere Vale, vale Menos mal que tengo buena puntería No se ve ninguno más No se ve ninguno más Vámonos de aquí Cagando leches Por el río Toma por culo Mira, ya estamos llegando Casita, menos mal Bueno, casita Somos ocupas ¿Dónde está la gente? ¿Qué están sobando? ¿Hay alguien por ahí? Aquí están, aquí están De nada, de nada Madre mía, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos aquí en el quelo? Voy a sentar aquí un rato Uy, estoy todo reventado, chachos Uf Uf Ya está Ya descansado Voy a sentar un rato Aquí a lo calentito Está caliente aquí, ¿eh? Es una fogatilla buena que has hecho, ¿eh, chachos? Mira, a él Solo le faltan palos Solo le faltan palos, ¿eh? Bueno, ahora Ahora, ahora, ahora vengo Que me veo Vámonos pa' fuera Dios, qué soletón Oh, chaval, la nieve No termina de parar de nevar ¿Estás tocando la guitarra? Vamos, Javier Métete pa' dentro, hombre Que hace frío Ah, chavales Submarino Vamos a hacer un submarinito Venga, qué escopeta Te he traído más guapa Que te mola, ¿eh? Tomaré una cuarecita también Tó' guapa Que va, el juego Ah, el regalo Bueno, chavales Hemos decidido Que vamos a robar Un trenecito No corras tanto Usamos el río Vamos Vamos, vamos Vamos, equipo Aparta, hombre Uy, muchas huellas, ¿eh? Hacemos jefe Vaya, ¿eh? ¿Tu caballo quiere...? Te quieto Tan cariñoso, ¿eh, mi caballo? Vamos a hacer una carrera Venga, no, te adelanto Te adelanto Eh... Más empujado Más empujado Dios Tienen caballos Eh, ese caballo mola, ¿eh? Este fusil No, la carabina de repetición ¿Este la quieres que coja? ¿La otra no te molaba? Yo me quedaba ahí arriba, ¿eh? Ahí, todo a gustito Oye, si no disparamos Si disparamos ahí de aquí arriba Mejor no No corras tanto No corras tanto Que te estoy viendo Más pa' abajo Tú, ¿qué pasa? ¿No me vas a llevar a la boca el lobo? Yo no te he tenido que ver ¿Tú crees que es buena idea? Espérate Que me duele Que me duele el tobillo Madre mía Que estén aquí al lado ¿Qué hacemos? Eh... ¿Voy yo? ¿O que vaya la banda? Voy yo, ¿no? ¡Ah, ah, ah, ah! Tío, estoy fatal de vida, ¿eh? Estoy fatal de vida Eh, por detrás, por detrás Le acabo de pillar por detrás Toma, capullo Toma, Antonio Socorro, socorro Toma Tú te la esperabas, ¿eh? Vamos a saquear a la piña A ver qué tienes tú por aquí Toma a mí ¿Qué pasa? Que nadie tiene tabaco ¿En el árbol, eh? A ver, los veo, los veo, los veo Qué puntería tengo con este rifle, chacho Creo que será el último, ¿eh? Espérate, que yo los voy a... Yo los voy a atracar Tienen un montón de... De cartuchos Y pavos y todo Cómo me gusta saquear, macho Cómo me gusta saquear Tan rico saqueo Tabaco de mascar Bueno, tienen de todo, ¿eh? Los tienen de todo Hay un poquito de tónico Madre mía de chachos Que nos hemos matado, ¿eh? No hemos dejado ni lo vivo Vamos a comer un poquito de tabaquito Lo tengo a tope, ¿eh? Qué bueno está el tabaco de mascar Madre mía ¿Dónde estáis? Que me he liado ahí A quitarle de todo a todos Calla, hombre Voy, 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 voy Ya estoy aquí, ya estoy aquí A ver qué es lo que hay para aquí Hay que tener una mierda, ¿eh? Un poquito de whisky Un poquito de whisky Un purete, purete, purete Vaya que si pillo puro Puro y whisky Acabo de encontrar dinamita Voy, 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 voy ¿Dónde vamos, Arturo? Vámonos para casa ya Que esto está muy oscuro Que te gano, que te gano, que te gano Vamos que me saco el lazo Vamos, caballito, que se escapa, ¿eh? Dios, cómo corre el tío Se me va a escapar, ¿eh? Corre, corre, corre No te he puesto ni nombre todavía Pero tú corre Ahí está, ahí está, ahí está Vamos que lo pillamos, vamos que lo pillamos Te acabo de pillar, chacho O sea, que te voy a atar No te preocupes, no te preocupes Que yo ato muy bien Mira, mira, mira Como las vacas Como las vacas Volví a tirar a saquear, ¿vale? Que no lo digas a nadie Un poquito de vida Vente para acá, hombre Uy, el gorro Espera, espera, espera Espera, que te voy a dejar en el caballo Voy a flipar con el viaje ¿Qué te voy a hacer? A caballito Hola Ya hemos vuelto para casa Vamos a volver al campamento Uy, se está haciendo de noche Mira, que te voy a llevar a casita No te preocupes Creo que a gustísimo va a estar Hay que darse prisa Y como salga de noche Y salga luego Lo hemos liado Cállate, anda Que me está dando dolor de cabeza Está el caballito Con la mitad de energía, ¿eh? Hay que darle de papel O zanahorias Digo, pues sí que me ha alejado, ¿no? Que se va cómodo Mira, que ya no queda nada, ¿eh? Ya queda poco Aquí hay casitas Pero esas no son Están más arriba Que sí son Que te he engañado Madre mía Todo lo que ves a chacho Ya estoy aquí Bueno, pues ya está Me va a calentar un poquito En el fuego Chavales ¿Qué? Te está molando la serie, ¿no? Pues suscríbete, activa la campana Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego